Y al taller. Ahí está la mamá de Skye, ¿la vieron? Aquí. Y el papá también. Skye no está demasiado contenta con lo que le pasó a Joe. Así que tira esa vieja momia al contenedor. Por favor, no se lo digas a mi marido. Si encuentras algún objeto viejo, llévalo al taller de tu tío. Vale, es a lo que vengo. Hola, abuelo. ¿Puedes hacer algo con este fósil? ¿Has entregado fósil? No. Según tu tío, soy míope. ¿Cómo? Por eso rompí su cápsula de cristal y dejé escapar su no sé qué. Porque soy patoso y un soquete olvidadizo. Puedes ponerte estas gafas. Ah, le va a dar las gafas de rayos X. ¡Wow! Otra vez, ¡wow con U! ¡Wow! No veo mejor, pero me siento súper inteligente. Déjame ver ese fósil. Epicardo. Es una máscara ritual de la muerte. Hace aproximadamente 15.000 años. Se ha piritizado mucho y contiene altos niveles de azufre. He retirado casi todo el sedimento, pero he dejado un poco de matiz para la estabilidad. Aún así, no es algo que deberías ponerte en la cara. Aquí tienes. Ahí está. Máscara del muerte. No, nada. Prométeme que nunca jamás volveremos a hablar de esos vergonzosos vestidos de princesa del desierto. A mí me gustaron. Lo prometo. Te refieres a este, ¿verdad? Gracias, Shantae. Gracias. ¿Vale? Piense plomo. ¡No! Oh, no. El Venom fue tan épico que ni siquiera gritó Shantae de que se moría. Normalmente cuando se muere grita... ¡Kia! Y no grito. ¿Qué es esto? Ah, vale. Digo, como me digas lo mismo y no me dejes pasar. Noto algo extraño en ti. Usa la máscara de la muerte. Uy, quieta. Uy, quieta. Con la pose de Skye en su traje de princesa. Uy, quieta. Noto algo nuevo. No lo había notado antes. Sufriste mucho en tu vida. También causaste sufrimiento a los demás. La carga que llevas es muy pesada. Suena fatal. Es de hecho. Puedes entrar a la villa de las almas perdidas. Olvidarás tu sufrimiento y tus fechorías. Y te quedarás aquí por siempre. Gracias. Gracias, Pokémon. Que diga Pokémon. Monstruo de Yu-Gi-Oh. Villa de las almas perdidas. Este es un lugar pequeño. La Villa de las almas perdidas no es un lugar chiquito. Pero es bastante icónico. Es un sitio muy icónico. Vale. Chicos, ¿están listos para conocer al mejor personaje de este juego? ¿Sí? ¿Listísimos? ¿Listos, listos, recontrae? ¿Listos, delistísimos, delistotes? ¿Vale? Les presento a Healthy Tops. Roti Tops es un juego de palabras. Roti significa podrido, ¿vale? Y Healthy significa sano. Así que tenemos a Roti Tops. Y aquí tenemos a Healthy Tops. Bienvenida a la Villa de las almas perdidas, amiga. ¿Cómo te llamas? Por alguna razón me resultas familiar. No tengo ni idea de quién soy. Admírenla. Por favor, admírenla. Dense dos segundos para admirarla, ¿vale? No hay nadie más importante que ella ahora mismo. La mejor waifu de este juego. Roti Tops con diferencia. Pero muchas gracias por preguntar. Oh cielos, eres... Eso es... ¿Cómo te lo has hecho para llegar aquí, amiga? Vaya, no lo sé. ¿A que tiene uniforme del Conalep? Tiene pecas, lentes y el uniforme del Conalep. Nadie sabe cómo he llegado aquí. Simplemente aquí estamos. Todo lo que sé es que estoy sola. Eso es muy triste. Solo soy realmente feliz cuando duermo. Cuando duermo es como si me transportara a otro mundo en el que estoy con mi familia. Pero cuando me despierto, ya no lo es. Ya no los puedo recordar. Si tan solo pudiera recordar. Necesita ayuda. Esto suena serio. No sé si alguna vez vieron el capítulo de los Simpsons donde Homero tiene un letrero que dice Hazlo por ella. Con imágenes de Maggie. Pues literal, este directo es Hazlo por ella. Vamos a hacerlo por rotito a Pesual. Vale, necesitamos encontrar las monedas de estos tipos. Así que vamos a buscarlas. Moneda azul, moneda verde y moneda roja. Debiste de apuntar a la cabeza. Aquí está. Dame las botas. No, es la moneda roja. Moneda azul. Ahora va a resultar que la moneda roja era la más difícil. Quién hay en la puerta? Hueles bonita y dulce. Ay, gracias. No sabes qué es esto del Obliet, del sufrimiento? El lugar más profundo y oscuro en la villa de las almas perdidas. Esta es la mazmorra, creo. Solo para idiotas apestosos. Pérdete. Parece que solía haber un fuego aquí. Vale, otro punto de interés. Moneda verde. Vamos a jugar, adivina qué. El objetivo del juego es derrotarnos a los tres uno tras otro. Si te equivocas una sola vez, debes volver a empezar. Si adivinas los tres, nuestro tesoro es tuyo. Dime cara o Cruz. Cara. Y... Cruz, prueba de nuevo. Esto es aleatorio, ¿vale chicos? A ver, voy a escoger Cruz, entonces. ¿What? Esto en mis tiempos era aleatorio. ¿Cara? Cara, ok. Cruz, cara. Cruz. Oh, la tiré. Aquí, aquí viene tu premio. Has conseguido el medallón. Facilito. Estaba todo, todo planeado. Todo de acuerdo al Keikaku. Al abrirlo aparece la imagen de una chica y dos chicos mayores, ¿vale? Esto es para ti, Roti. ¿Un medallón es mío? Sí. Toma. Y bien, ¿te resulta familiar? Sí, de algún modo voy a abrirlo. Oh, mira esto. Mis hermanos. Tengo dos hermanos. Ahora los puedo recordar claramente. Él, el de la derecha, es muy alto y guapo. Es mi hermano mayor. Y este, este tipo de la izquierda, es un babalicón. También es mayor, pero no mucho. Siempre cuidaban de mí. Pero, ¿debería de haber uno más? No pasa nada, describe lo que recuerdes. Bueno, en mis sueños, ella viene y se va. Es genial e inteligente, y yo solo quiero ser como ella. ¿Ben? ¿Ben? Roti es la mejor de todas. Es mi mejor amiga en todo el mundo. Pero cuando la alcanzo, siempre hago... ¿Haces qué? No lo sé, siempre hay algo que va mal. Hago que se enfade. Solo quiero decirle cuán importante es su amistad. Y trato de alcanzarla. Pero ella sale corriendo. Y después me despierto y vuelvo a estar aquí. Creo que te entiendo. ¿Me entiendes? Sí, y prometo que buscaré a tu amiga y le contaré exactamente cómo te sientes. Oh, muchas gracias. ¿Sabes? Creo que algún día podré salir de aquí. Pero de momento me quedaré aquí. Y soñaré sobre nuestras aventuras juntas. Oh, hay alguien más aquí a quien podría servirle de ayuda. Aparecerás y usas esta luz para invocarle. No te asustes cuando la veas, ¿vale? La llama de la esperanza. Vale. ¿Quieres usar la llama esperanzadora en la hoguera? Quiero usar la llama esperanzadora. No pierdo nada por intentarlo. Has entregado la llama. ¿Quién empezar fuego? Tú no deberás estar aquí. ¿Cómo llamarte a ti, mujer joven? Shantae, señor. Shantae. Extraño nombre. Oh, verdad. Yo tenía herija una vez. Abregonzado de decir que yo he olvidado todo sobre eso. Parecer que he olvidado todo. Bromista en puerta, el decir que esto es Villa de las Almas Perdidas. Yo venir a esta isla a buscar a alguien que he perdido. Disparé Gremlin y crucé tronco para alcanzar a ella. ¿Cómo se llamaba? Jojo, tú no reírte de mí. Yo no poder recordar. Estar aquí desde hace demasiado tiempo. Años, puede ser. Necesito visitar a Bromista en puerta. Enseñarle a él mi puño. Quizás golpear a él con escalera. Tu deber ir también. Antes de olvidar por qué venir aquí. Oh, todavía no puedo irme. Necesito destruir el mal que reside en este lugar. Jojojojo. Valiente. Yo estaría orgulloso de tener a ti como hija. Toma, esto meter a ti dentro sin problema. Yo voy y hablo con Bromista. Has conseguido el almiscle varonil. Estamos de acuerdo con su papá, ¿verdad? Aquí está. Soltaré el almiscle. Olélo, boludo. Olélo. Sniff, sniff. Cielo santo. Hueles como un búfalo mutante. Métete aquí, amiga. Vamos a torturarte a base de bien. Prepararé a Daggron. Ojita, ¿eh? Esto es foreshadowing. Prepararé a Daggron para tener diversión en directo. Obliet del sufrimiento. Me estoy haciendo daño, pero lo quiero. Gracias. Así funciona el amor. Creanlo, porque la princesa Kira se los dice. Hay un glitch con las botas, ¿vale? En el que puedes acelerar sin necesidad de tener espacio. Ahorita se los muestro, es muy divertido. Ok, eso fue una corazonada, ¿vale? No sabía que eso iba a pasar. Fue un salto de fe. Creo que aquí estará. Ah, pues no, las botas. Pues nada. Has obtenido las botas de Risky. Mientras corras hacia adelante, pulsa X cuando Shantae empieza a brillar. Si tú, con tu dedo índice, apuntas el joystick hacia cualquier lado, y después, sin soltar el joystick, spameas el pad hacia el otro lado, puedes recorrer la misma distancia sin moverte, ¿vale? Aquí el ejemplo. ¿Lo ven? Está divertido, ¿eh? Con esto, puedes, como pueden ver, este puedes caminar sobre agua, sobre... sobre lava, y sobre un montón de cosas. Esta parte creo que ahí está. Y aquí tenemos una llave. Aquí, por ejemplo, podemos romper. Entonces, la idea es eso, es correr desde aquí y romper la piedra, pero podemos hacer esto y ya. Y si se dan cuenta, entre más carrera lleves, más daño haces. Es brutal. Gracias. Vale, es aquí. Aquí está. Estaba encontrando el camino. Listo. Dagrón. Monstruosidad tremendamente mal escrita. No le hice ni uno de daño. Hace dos corazones completos por golpe. Vale, repasamos la estrategia. Este jefe es dificilísimo. Va a romper el otro. Aquí lanza fuego. Guau. Venga. Una monstruosidad tremendamente mal escrita no me va a detener. Este jefe, con diferencia, es el jefe más difícil de todo el juego. Es que se lleva la mitad, eh. Listo. ¡Ah, déjame! Tengo que pegarle con el cabello. Si no, no cae. Ahí está. Bendita leche de monstruo. Se los juro, chicos. Bendita leche de monstruo y bolas pica. Easy peasy, lemon squeezy. Subanle la dificultad a los bots. Es porque tengo duplicado el ataque y ya tengo todas las mejoras de daño. Y lo que gira también hace daño por cada cosa que gira. Entonces lo destruí. Lo destruí en dos rotaciones. En dos rotaciones lo maté. Hola, señor. Yo a ser buen amigo como hormista en puerta. El saber puño izquierdo y puño derecho por nombre. Villa de las almas perdidas. Todos poder marchar. Eso es genial. Pero yo pensar que no todos querer marchar. Algunos esperar por alguien importante que volver. Como yo. Vale. Yo iré a buscar a mi pequeña niña. Danos. Aquí está tu niña. Yo. Shantae. Cada vez recordar más y más. Oh, yo tenía regalo para tú. Has conseguido el alma perdida. Yo, alma. Yo encontrará perdido en Villa. Nuevo aquí, quizás. Ahora estar dormido. Quizás tú poder despertar. Buscar un modo. ¿Vale? Atrápalo. Sí, claro. Buena suerte. A tú. Los dos poder encontrar lo que buscar algún día. Bébelo temporalmente para aumentar tu fuerza de ataque. Y esta es la super leche de monstruo. Un trago pondrá por las nubes tu fuerza de ataque durante un tiempo. Son tres cuchillas que giran y hacen daño. Gracias por todo lo que has hecho por mí. Ojalá mi amigo fuera exactamente como tú. Lo es. Y ya en este juego es totalmente humana. Shantae pierde todos sus poderes aquí. Mira, de eso no me acordaba, pero qué bueno. El errante ha liberado a los demás. El equilibrio se ha roto. El maestro no estará contento. Eh, has vuelto. Parece que lo conseguiste. Por los pelos. Encontré tus botas. Risky. Boot. Qué graciosa. Y la fuente del mal del Pirate Master. Me encargué de ello. Entonces, larguémonos de aquí. No hay tiempo que perder. Les he entregado un mapa congelación. Fin del viaje. Caramba, nos cae frío. Preferiría mil veces la tierra ardiente y lava a cambio de esto. Aquí vamos a encontrar la quinta y la última guarida del mal. Si podemos acabar con la fuente de su poder una última vez, el Pirate Master quedará silenciado. Perdón. Eh, estoy lista. Amo Baron. Ah, otra vez tú. Pensaba que ya me había liberado de ti. Deberías avergonzarte por lo que le has hecho a este lugar. El último alcalde no era demasiado inteligente. Eso es poco decir. Al menos se preocupaba por nosotros. Tú solo estás usando este lugar para tu propio interés. Es mi pueblo y haré lo que quiera. Diablos, ¿cómo va? ¿Cuándo va a llegar este maldito módulo puntería? ¿Y dónde está barracuda Joe? No puedo montarlo sin él. ¿Le has visto en alguna parte un tipo así como bastante soso? Sé perfectamente dónde estaba barracuda Joe. ¿Y qué ha pasado con mis nuevos reclutas? Ahora que lo pienso, nunca volvieron del palacio. Spoiler, los nuevos reclutas son Twitch y Vinegar. ¿Qué diablos se está llevando tanto tiempo? Tampoco podemos poner este show en marcha sin ellos. Mejorar la pistola es bastante meh. Así que vamos a comprar las técnicas. ¿Cómo están, chicos? Bla, bla. No voy a tolerar ni uno más de tus retrasos. Calma, varón. El arma estará lista para disparar, lo prometo. Pero no se puede ir con prisas en el arte. ¿Arte? Estamos hablando de un dispositivo que ¡pam! Convierte a los pueblos en montañas de desecho. Shhh, te preocupas demasiado. El arma funcionará. La diseño yo misma. Ah, es una chica. El palacio va a caer y cuando lo haga, tendrás control completo sobre todo Sequinland. Sequinland, ja. No me voy a detener ahí. El mundo entero será mi garage. Cerrad, cargad, dispara del núcleo. Bang. Sí, sí, como diga. ¿Por qué no vuelves a Skulltown donde todo es bonito y acogedor? Haré que manden el dispositivo cuando esté listo. ¿Estás atascando de nuevo, Tecnovaron? Calma, mi asistente lo tiene todo bajo control. Ah. Más vale que ese módulo llegue pronto. Uh, el de ahí, campesino. Ups. Corrip, comprueba qué hace mi asistente. Comprueba qué es lo que le lleva tanto tiempo con el módulo puntería. Arreale sí hace falta. Está en mi nueva fábrica flotante, Pueblo Elisee. Vamos a matar lobos como en el WoW. Y un cacalbat que no se me pasa. Te vi. Cuando te pegan se pone a Gem. Sí, efectivamente. Definitivamente. Vale, creo que todo va bien. Perfecto. Aquí sigo corriendo. Con calma. Hola, Bolo. ¿Estás? ¿Estás trabajando para el Tecnovaron? Claro, ¿por qué no? Llevo gafas. Dijo que parecía muy inteligente y me hizo su asistente. Por fin alguien que me aprecia. Me siento en lo más alto del mundo. Bueno, sí, estamos a miles de pies sobre la tierra. Mira, no quiero arruinarlo en mi primer día. Solo estoy haciendo los toques finales de este chisme. Se supone que debo devolverlo al amo Baron en Scuttle Town. Tecnovaron dice que es súper importante. ¿Qué es lo que hace? No sé, ¿y qué? Eres mi amigo. Siempre lo he sido. Puedo contar contigo, ¿verdad? Toma. Has conseguido el módulo puntería. El jefe es Bolo. Oh my god. ¿Te imaginas? What a twist. What a twist.